Nadab y Abihu y hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Usiel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, saquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.